También agradecerle pues a los directivos que hicieron un gran esfuerzo porque yo estuviera aquí. No fue fácil ya por el tiempo como lo llevábamos, pero bueno, Dios ha dado la oportunidad de llegar a esta gran institución. Vengo a aportar mis conocimientos, obviamente a enriquecerme lo que es nacional en su infraestructura y en el gran cuerpo técnico que tiene. Gracias. 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 Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente hace algún momento ya se puso la camiseta de Atlético Nacional Jason Perea de manera oficial acompañado de Francisco Najera, gerente deportivo del equipo verde y tengo por supuesto pregunta para los dos, buenas tardes, estamos en directo para Noticias de Medellín, Jason bienvenido, Francisco, primero para Francisco, ¿bajo qué condiciones llegó Jason finalmente a Atlético Nacional? Se habla de un año, ¿por qué no se compraron los derechos deportivos o si sí se compraron? ¿Cuáles son las condiciones del contrato de Jason? Y para Jason, primero sus sensaciones de llegar a este equipo, que como usted ya lo había dicho anteriormente cuando salió de Pasto, el más grande de Colombia, ¿y qué pasó? ¿Hubo algún problema en los exámenes médicos? ¿Podemos desmentir esos rumores, aclararlos? ¿Qué fue lo que pasó en ese sentido? Como lo dije en la presentación, el vínculo de Jason con nosotros inicialmente es por un año, con la posibilidad de extenderlo por dos años más y adquirir el 50% de sus derechos deportivos, todas las contrataciones implican una negociación y eso fue lo que se llevó a cabo durante estos días. Bueno, no, las expectativas son altas, son grandísimas, llego a un club grande de Colombia, espero estar a la altura de lo que representa Atlético Nacional, espero hacerlo de gran manera y bueno, acá la consigna es llegar a ser campeón, obviamente enriquecerme de los profes, del trabajo del profesor y venir a aportar mi experiencia y mi granito de arena para los objetivos que queremos. ¿Algún problema en los exámenes médicos? Nacional por su infraestructura, por ser una de las potencias a nivel nacional e internacional, requieren de exámenes rigurosos, exámenes que tomaban tiempo, por ende la demora. Bueno, muchas gracias y éxitos, si lo hagan muy bien, ahí está tanto de información, en la noche les tendremos más detalles. Bueno, es un placer. Muy bien, Jason, un placer, Arley Cardona de WinSport, estamos en directo para nuestra página web. Ya ha visto a Nacional, ha visto el estilo de Nacional, que es un equipo que tiene muchos compromisos en ataque, pero que también tiene que tener compromisos en defensa. Es un equipo muy lanzado al ataque, que le gusta ir a encarar los partidos, pero que también tiene que tener mucha atención en defensa, por los duelos, por los espacios. ¿Qué tal llegar a un equipo que va a manejar un estilo completamente diferente al que venían manejando en Pasto, no? Bueno, yo creo que para eso nos vamos a preparar de gran manera. Vengo nuevamente, como les repetí ahora, enriquecerme de ese trabajo que el profe nos quiere brindar. Claro está que para ganar los partidos hay que ser valientes, hay que tener ese punto honor dentro de la cancha, hay que jugar con Gallardía. Y yo creo que este Atlético Nacional está preparado para eso y yo especialmente vengo también a hacerlo de gran manera, obviamente tomando precauciones. Jason, buenos días. Llega de cierta manera usted como a pelearle ahí la posición a nivel Don Palacio, ya ha podido hablar con él. ¿Y qué le dice el profesor? Pues ahora de su llegada vimos que estuvo también entrenando. ¿Cómo ve esa competencia, esa rivalidad sana que se pueda crear ahí? Sí, realmente habemos jugadores de alto rendimiento con responsabilidad de que al que le toque debe ir a hacer un gran trabajo dentro del campo de juego. Primero es venir a conocer al grupo, interactuar con ellos, siempre trato de tener un diálogo tanto adentro como fuera de la cancha. Yo sé que esa es la base fundamental para fortalecernos. Entonces siempre trato de hacer lo mismo, vuelvo y te repito, vengo a trabajar con humildad, a ganarme las cosas y a venir a representar a esta gran institución para conseguir lo que queremos que es ser campeones. Hola, ¿cómo estás? Son buenos días, buenas tardes. Hace muchos minutos todo el año pasado, muy buena temporada con Deportivo Pasto, pero no he visto, al menos en las alineaciones que presentó el Deportivo Pasto el semestre pasado, si has estado acostumbrado una línea de tres como se acostumbra ahora en Atlético Nacional, cómo te ha ido jugando en defensa de tres, si has estado acostumbrado y si, pues no tengo conocimiento de si alguna vez jugaste en línea de tres. Bueno, de jugar sí, sí lo había tenido la oportunidad, no en Pasto, pero sí cuando llegué a estar en Real Cartagena, en divisiones inferiores, el profe que teníamos todo el tiempo jugó con línea de tres. Yo sé que las características que tengo más la experiencia que he adquirido van a ser parte fundamental en esa línea de tres cuando el profe lo decía. Hola, buenos días. Quiero que me hable de las características porque un defensor central nacional debe cumplir con unos requerimientos básicos, ¿cierto? Como es el inicio de juego, quiero que me hable, si usted lo tiene, porque quiero que lo cuente si lo tiene y las otras características. Para Pacho, con esto se cierra ya libre contrataciones o todavía tienen pensado en ubicar jugadores de la plantilla a otros equipos o ya definitivamente qué hace el equipo. Y lo otro, el tema de Tino Costa, si le van a buscar un equipo porque vemos que no está inscrito donde la hay mayor. Bueno, sí, 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 juego aéreo, la salida, salida con la pelota dominada, también la velocidad, es una de mis mayores características y por supuesto el gol. Bueno, creo que he contado con esa virtud también y espero venir a aportar ese granito de arena en cuanto a los goles acá en Atlético Nacional. Pues en llegada sí, no podemos prever que pueda ocurrir, aún hay mercados abiertos y eso se puede llegar a dar. Y con Tino, su registro se demoró un poco más, pero ya Tino también está dentro de la plantilla y podría ser alineado si el entrenador lo decide. Pues hasta el momento sí está dentro de la plantilla. Jason, el año pasado jugaste 3.690 minutos, es una cantidad muy buena, pero yo creo que hay que ser conscientes de que este año por el sistema que utiliza Juan Carlos Osorio, de que siempre van a haber alternativas, van a ser menos, pero eso desmotiva en cierto caso saber que puede que este partido sea titular, pero el próximo puedes ir a la tribuna. Eso es un punto importante porque para nosotros como jugadores es una estrategia. Tú bien lo dijiste, el semestre pasado tuve muchísima competencia, pero siempre es riesgoso por la manera como está el calendario de competición, que son cada dos, tres días más los viajes. Pienso que esto es algo estratégico que el profe implementa en nosotros. Nosotros simplemente debemos de estar con la disposición, con las ganas, de cuando nos toque salir a competir y reventarnos. Jason, Jorge Eliezer López de Deportes Chicho de Tancur. En la última conferencia de prensa del profesor Juan Carlos Osorio preguntábamos precisamente por la posible presencia suya con la institución. Él manifestaba que llegaría, porque no se había cerrado todavía la negociación, un hombre importante en esa zona de atrás. Además, usted que tuvo la oportunidad ya de ver Atlético Nacional, que tuvo la oportunidad de ver el trabajo de Diego Bragueri, ¿dónde cree usted que le puede aportar a ese Atlético Nacional? ¿Por izquierda? Porque sabemos que también maneja el perfil de izquierdo. ¿O si se puede fortalecer precisamente esa pareja de centrales de nacional al lado del argentino Diego Bragueri? Sí, sí, bueno, normalmente y el último semestre tuve la posibilidad de jugar de siempre por derecha. Entonces, obviamente vengo pues como con esa base. Lo que manifestaba ahora, primero es de conocer a mi compañero, de sentarme de pronto a dialogar con él, mirar cuáles son sus virtudes y así poderme fortalecer también yo, sabiendo de que en esa posición tenemos que tener mucha coordinación, mucha comunicación entre los de la parte de atrás. Entonces, eso es importante, conocer primero las características de mi compañero. Así me voy a fortalecer yo y así voy a retribuir y voy a ayudar muchísimo. Estas dos finales, pues por lo menos de mi parte. ¿Está preparado para jugar hasta de arquero en nacional? Lo digo y yo sé que la gente sonríe, pero aquí hay una posibilidad de ocupar muchas posiciones, ¿cierto? Y lo otro, qué sensación de ponerse una camiseta que me imagino que había soñado ponerse algún día, ¿no? Bueno, no, los jugadores que están aquí en Atlético Nacional tienen que saber que deben de estar preparados para la posición que el profe disponga. Sabemos que, vuelvo y te repito, es un profe con muchísima experiencia, con mucha capacidad y la verdad me siento muy agradecido, primero con Dios por darme esta oportunidad y esta bendición de poder venir a enriquecerme de ese conocimiento que tiene el profe. Y lo otro es una sensación que realmente me estoy erizando porque la verdad que uno trabaja para conseguir esos sueños, tanto como yo y mi familia, estamos muy contentos y muy agradecidos de estar aquí en Atlético Nacional. La verdad es un sueño cumplido, pero yo digo que para lo del fútbol no hay techo y hay que seguir creciendo y hay que seguir avanzando de la mano de Dios. Buenas tardes, Jason. Preguntarte, te vimos entrenando con el equipo, vimos también que en el partido pasado nacional tuvo algunas falencias en esa saga defensiva. ¿Puede ser que te veamos mañana debutando con la camiseta Atlético Nacional o qué te ha podido decir el profesor? Bueno, no, ya la decisión la dispondrá el cuerpo técnico. Ya vuelvo y te digo, hoy tuve la oportunidad de participar del entrenamiento, me sentí cómodo, me sentí bien, pero ya sería la disposición de lo que decía el profesor. ¿Pero lo está listo, me dice que va mañana? Sí, sí, yo ya venía con una preparación, venía, estamos a disposición. Francisco, para que me hable sobre la respuesta del TAS, ¿para cuándo quedó? Esperábamos hoy, no llegó, no te sabría decirte, sigamos esperando. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.